¡Ay, querida alcalde! ¡Dame vida, dame salud! ¡Porque lo demás lo resuelvo yo! Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Y a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Me recuerdo que daron sus dos hijos y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada, porque me dan ganas de llorar Comadre, mire cómo es la vida Ay, jado, que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Que le mandamos al pueblo, al ciego Y a Yuri, compadre Y que塊, imbele que yo, mira, qué sellers Porque le mandamos a su papá Mi hija es la vida Y luego le dada entretenidla Unaziada versus defensa Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día a María Y yo le digo a usted comadre mía Y aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos miran todos los días Y ahora mi jado me pregunta Padrino a dónde está papá Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mía como es la vida A hijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y a Santo, Chuyo, Luis Ángel Y en la antigüedad ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! Gracias por ver el video